Es una de las mujeres más hermosas de la industria del entretenimiento y millones de mujeres envidian su melena perfecta. No en vano, Eva Longoria es imagen de L'Oreal. Sin embargo, la guapa estrella ha confesado que el cabello es precisamente lo que más trabajo le da durante su ritual de belleza. La labor no es nueva. Eva asegura que desde que era una adolescente ya tenía la cabeza repleta de cabellos grises y se tenía que teñir el pelo. Tengo la cabeza llena de canas desde que tenía como 18 años, ha confesado. La intérprete visita la peluquería cada dos semanas y utiliza un producto de la firma de la que es embajadora para cubrir las raíces. Además, con el maquillaje se asegura de que el look completo se ve fresco, incluso en los días malos. Precisamente eso, sin que no consigue la imagen que quiere, Eva tiene un truco al que siempre recurre. Un moño es una de las mejores cosas, asegura ella. Te recoges el pelo arriba y dura todo el día y te lo quitas de la cara. Seguro que sus confesiones y sus trucos hacen más llevadero el ritual de la belleza a todas sus admiradoras.